Por primera vez en la historia de la Iglesia, una familia entera será beatificada. Se trata de la familia polaca Ulma, también conocida como los Samaritanos de Markowa. Al amanecer, hacia las 4 de la mañana del 24 de marzo de 1944, aquí en Markowa, en casa de la familia Ulma, de Josef y Victoria y sus siete hijos, entre ellos uno todavía en el vientre materno, los soldados alemanes llamaron a la puerta de la casa con un objetivo muy preciso, castigar severamente a toda la familia Ulma, porque, según la ley de los ocupantes alemanes, cualquier ayuda a los judíos estaba terminantemente prohibida. Se ganaron este nombre porque les movía el mandamiento del amor y el ejemplo del buen samaritano. Fueron asesinados por el régimen nazi por dar refugio a ocho judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, los alemanes mataron a la mayoría de los habitantes judíos de Markowa, ciudad polaca situada en la frontera de la actual Ucrania. Muchas familias polacas tomaron la heroica decisión de esconder a los judíos en sus casas. Una de ellas fue la familia Ulma. La familia Ulma, en la segunda mitad de 1942, escondió a ocho judíos perseguidos por la ocupación alemana durante aproximadamente un año y medio. Los acogieron en nombre del amor al prójimo, el que exige el Evangelio. Especialmente en el territorio polaco, durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en vigor una ley que castigaba de diferentes maneras cualquier gesto de ayuda de un polaco hacia los judíos. Y esta ley se hizo aún más estricta tras la famosa conferencia celebrada en Berlín en enero de 1942, cuando las autoridades del régimen alemán se reunieron para definir la llamada solución final a la cuestión judía. Todo ello tenía un objetivo muy preciso, la necesidad de eliminar a todos los judíos presentes en el continente europeo. Y según esta ley de la ocupación alemana, aquí en Polonia, cualquier acto de ayuda, incluso si un polaco sabía dónde estaba escondido un judío y no informaba a los ocupantes alemanes, era castigado. Probablemente fue un policía local quien informó a las fuerzas alemanas de que los Ulma escondían judíos. Y el 24 de marzo de 1944, los alemanes entraron en su granja. Primero fusilaron a los ocho judíos, luego a la pareja, Josef y Victoria, con sus seis hijos, además del séptimo que estaba en el vientre materno. El elemento más original de esta beatificación de toda la familia Ulma consiste precisamente en la beatificación de un niño no nacido. No solo naturalmente, sino también espiritualmente no nacido a través del bautismo, el sacramento del bautismo. Especialmente la Iglesia, con esta decisión, sacude nuestras conciencias recordándonos el carácter sagrado de toda vida humana que comienza en el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Por tanto, es una reafirmación, es un himno a la santidad y a la dignidad de toda vida humana. Es un grande himno de la santidad y de la dignidad de toda vida humana. En 1995, la familia Ulma, junto con otros 6.000 polacos, fue incluida en la lista de justos ante las naciones en Yaz Vashim, el memorial del holocausto situado en Israel. Con este concepto de proclamar beatos a toda la familia, a los padres con siete hijos, entre ellos también uno en el seno materno, la Iglesia desea sobre todo confirmar, subrayar la belleza y la importancia del matrimonio y de la vida familiar. Del matrimonio y de la vida familiar. El 10 de septiembre de 2023, 20 años después del inicio del proceso de beatificación, se beatificará en Marcova a toda la familia Ulma.